Yo juego básquetbol en un equipo de Vallarta, porque aquí en Bucerías no tenemos apoyo, por eso yo tengo que ir a Vallarta a jugar. Yo espero que los jóvenes aprecien el trabajo que se va a hacer, lo que se va a instalar aquí para que Bucerías pues sobresalga un poco más y nos da gusto, la verdad estamos muy contentos. Los trabajadores mismos están consumiendo local, o sea hay una derrama económica. Aquí en Bahía de Banderas y en específico en Bucerías nunca había habido una inversión tan grande como lo que hay ahora. Construimos y pavimentamos calles, construimos el módulo deportivo, el centro de asistencia social de desarrollo infantil, un salón deportivo, la biblioteca pública municipal, el malecón de Bucerías. Así también, en San Vicente, construimos el centro de asistencia social de desarrollo infantil y un módulo deportivo. En Bahía de Banderas, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México.